Vamos Juan Antonio Díaz a estremecer este suelo Vamos Juan Antonio Díaz a estremecer este suelo Que tú eres sol y yo cielo en todas las canturías Que si confiado me guía por caminos ancestrales Vamos a quedar iguales y para que me recuerdes Hoy serán aplausos fuertes los mogotes de Viñales No te vayas a pasar con el zapato apurado Que yo corro demasiado si me empiezan a empujar Cuando me dicen mal ya empiezo a tener orilla Y el día que ante la silla de un cantero me coloco Hasta en piedra que toco empieza a tener servilla No te vayas a pasar con el zapato apurado